Mía, 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 la conmovedora historia. Que usted verá a continuación. Actitud para casa. Es digna de una telenovela. Es el caso de Jenny. Una garotinia que andaba feliz por la vida bailando zamba. Ella bailaba y bailaba. Hasta que un día cayó en los brazos de un puma. Que la conquistó este puma con su labia y buen floro. Y sobre todo, su paso era mal agua. Ese felino de hablar elocuente con su frase célebre, la U era UP, sedujo a Jenny y la engañó. Le dijo que era un felino que era solitario. Que su felina Carmen lo había abandonado. Y que ella había dejado el felinario. Soy Andrea Natalia Destroza y ustedes nunca jamás. Mía, mierda. Mía, mierda. Mía, mierda. Mía, mierda. Mía, mierda. Mía, mierda. La verdad que la fiesta está en algo, ¿no? Sí, más o menos. Luño, me preocupa que no veo ningún cuero por acá. Ay, querida, pero ¿qué vas a ver cueros, pues? Si en la puerta nomás hay un espantapájaro embarazado. O sea, imagínate, los cueros vienen, se acercan y se espantan con ellos. Es terrible, la verdad. ¡Ey! ¡Oye! ¡Qué bonita! ¡Qué bonita reunión con mis mejores amigas! ¡Ay! ¡Gracias por estar conmigo aquí en mi cumpleaños! ¡Una salud! ¡Gracias por estar conmigo aquí en mi cumpleaños! Un saludillo. ¡Gracias! ¡Déjame! ¡Déjame! ¡Ese que está ahí! ¿No es el pipa? ¿Qué por qué? Míralo, a ver. Oye, pero ¿a qué habrá venido? ¿Qué hace por acá y solo? Oye, ¿pero no es casado él? No, la casada es su mujer. ¡Ah! Amigo, estos todos los juguetes son iguales. A mí, ni que se me acerque porque esos cuentos ya me lo han hecho y ya no, no, no. La verdad es que es tan bravo, es tan bravo el Puma que la vez pasada le metió Floro a una sorda y se la levantó. ¡No! ¡Sí! ¡Imagínate! Está viejo, está viejo. ¡Dime! ¿Quién es ese hombre tan guapo, tan sexy, tan sensual? ¡Es el hombre de mi vida! ¡Asu, qué rápido se te subió el trago, mostra! ¡Ese es guapo y apuesto! ¡Ayer fue mi Kino! ¡Hola, gatito! ¡Yo no soy gatito! ¡Soy Puma! ¡Ay, Puma! ¡Am! ¡Am! ¡Dime! ¿A qué te dedicas? ¡Yo, este, yo! ¡Ay! ¡Pero qué facilidad de palabra! ¡Ay! ¡Seguramente eres profesor de la teoría! ¡Ay! ¡No! ¡Yo estoy solo! ¡Ah! ¡No! ¿Por qué estás solo? ¡Bailemos, garotinho! ¡Bailemos! ¡Yo bailo! Es aquí cuando Jenny se la cuenta del verdadero poder de seducción del Puma, el baile. Pero ella no imaginaba lo que sucedería más adelante. Yo quisiera conocer a tu familia. ¡Ay! ¡Por fin se me hizo! ¡Llegó el hombre de mi vida! ¡Vamos, mi amor! ¡Vamos! ¡Te amo! ¡Te amo a pegar entre todos! Y así pasaron los días, y ellos serán felices. Se comunicaban tweets, y se juraban amor eterno. ¡Oh! ¡Oh! ¡Oh, mi querido! ¡Cómo te extraño! Para que te calientes, te voy a enviar unas fotos mías sensuales. ¡Oh! ¡Oh! ¡Ah! Ay, Puma Seguramente con las fotos que te he enviado Se has vuelto loco de placer Oye, esperada ¿No te das cuenta que te está engañando? Que ese hombre es un tramposo que es casado Aquí tú ¿Qué te pasa? No te metas en mi vida Porque no voy a desconfiar de mi gatito Michimichin Michimichin, lo que te van a hacer es la cara No te metas con mi vida No te metas con mi amor Seguramente eres una envidiosa Porque no tienes el amor de un gatito como el mío Ah, júbete, entonces Cuando te doy, no pides ayuda en día de... Ah, mira, mira, mira Justamente acaba de llegar un inbox Ay, me está invitando al mismo restaurante donde nos conocimos Seguramente me quiere dar una sorpresa por mi cumpleaños ¿Estás segura que es él? Por supuesto que sí, es él No sé, pero siento que algo malo va a pasar No vayas, no vayas Ah, sí, lo que pasa es que no quieres que yo vaya Porque seguramente tú te lo quieres levantar Sometona No diré nada más tarada Luego, no te quejes Por fin llegué Llegué a la pizzería donde me conocí con el puma Ay, voy a ser muy feliz Nos vamos a encontrar Y le voy a proponer que no vayamos lejos Lejos hasta el fin del mundo Donde podamos juntitos bailar zamba ¿Por qué me pegas? Por su betón y prostituta Espérate que me baje Espérate que me baje Ay, esta porquería de carro Ay, yo Ven acá, va Ven acá, ven acá Ven acá, ven acá Ven acá Un momentito Me vas a sacar mi sangre, garota A ver, ven acá Atrévete de nuevo, atrévete Oye, oye ¿Tú crees que mi papá va a dejar una señora con mi mamá Para meterse con una jugadora como tú? No alcanzas, chata del demonio Mamá, no canto No te preocupes, chiquito Mamá Mamá, mamá Amóyala, amóyala Pateale el pulmón No, no, no No solo el pulmón Le voy a reventar el cerebro ¿Qué es lo que pasa aquí? ¿Qué es lo que pasa aquí? Le estoy pegando por sometona ahí Ah, ya está bien Bueno, bueno ¿Qué pasa? Está aquí ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? Espérese, espérese, espérese Contrólese, contrólese ¿Qué quieres? ¿Sometona por qué? Si tu marido ya no es tu marido porque está solo Porque tú lo abandonaste No, nunca abandoné a mi marido No, ratito, señora, por favor Compórtese, contrólese ¿Me voy a controlar? ¿Qué le pasa aquí? ¿Qué carajo pasa? ¿Y tú? ¿Por qué le pidas a esta? ¿Te van a sacarte? ¡Saldita! ¡Oye! ¡Parecen estúpidas, pirán, son por ese talado que no sabe ni hablar! ¿Qué les pasa? Reacciona un par de retrasadas. Oye, ¿tú qué te metes en este pleito? ¿Quién te invitó acá? ¡Mi querida Apachedrinda! ¡Ah, sí te quería encontrar! ¡Te sacaste la mierda! ¡Mira, Natalia! ¡Nadie le saque la mierda a mi marido! ¡No, un momentito! Dirás que a mi marido nadie le pone un dedo. ¡Parece con goles en pelea por este que las engaña a las dos! ¡Sí, las engaña a las dos! ¡Tienes razón, es pólvora y gallinazo! ¡Pólvora y gallinazo! Natalia, tienes razón. ¿Entonces tengo razón? ¡Sí! Entonces, si tengo razón, ¿qué estamos esperando para sacar la mierda con esta . ¡Dime, Puma! ¿Tienes algo que decir antes de morir? ¿Tienes un segrete de rencorú? ¿Tu navasito...? ¡¡¡Ja, Puma! ¡¡¡ traumatico!! ¡¡No, condenadora mío!! ¡¡¡No, ha su espéno! ¡¿Y tv, no, no! ¡No, condenadora de mi marido! ¡¡No,长! ¡Y!! ¡¡No, condenadora! ¡No, condenadora de mi marido! ¡No, condena la Libro! ¡No, no, Nora, me quiero contar algo! ¡Condena la Libro! A ver, a ver, ¿qué le dice un cien pies a Riola a su hembrita cien pies? ¿Qué cosa le dice? Esta noche te pongo un 400. Y dime, ¿y la carne que pedí? ¿Qué? ¿Dónde está? Pidá, para hacer una parriada acá en la celda, no seas jarepalo, pues. No seas imbécil, pues, enano me o polvo. ¿Qué habla de la hembrita que pedí para que me rastree el fal? Ay, don Antaura me llamaba. ¡Vamos, sí, hijo! ¡Vámonos y saludos a la gente! ¡Chau! ¡Vamos, bonitos, somos como Marteña! ¡Vamos, bonitos! ¡Vamos, bonitos! ¡Vamos, bonitos! ¡Vamos, bonitos! ¡Vamos, bonitos! Una vaina loca que me lleva a la hora Una vaina loca que me lleva a la hora